Hoy se cumplieron cinco días de bloqueo total a la carretera federal igual a Ciudad Altamirano por parte de transportistas de la región de Tierra Caliente. Exigen la aparición con vida de su compañero Antonio Uriostegui Magdaleno, detenido por la Marina Armada el pasado 6 de julio. Por tal motivo, instalaron bloqueos en todos los accesos al municipio de Arcelia, afectando con esto a nueve localidades de la región. Cientos de personas tienen que caminar cerca de 15 kilómetros en busca de transporte para llegar a su destino bajo temperaturas de más de 40 grados centígrados. Con siete bloqueos a la vía federal, han paralizado la actividad comercial de la región de Tierra Caliente en Guerrero y las carreteras hacia los estados de México y Michoacán. Este día, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, dio a conocer que ha ordenado a grupos de antimotines estatales y federales liberar la carretera igual a Ciudad Altamirano. El bloqueo, dijo, ha ocasionado graves daños a la economía de la región, por lo que no van a tolerar un día más la situación. Reveló que tuvo comunicación con funcionarios de la Marina, quienes negaron que haya sido quienes detuvieron al líder transportista Antonio Uriostegui Magdaleno, como acusa su familia. Por lo tanto, de no ser liberada esta vía, en las próximas horas elementos de la Policía Estatal y Federal Antimotines ya se encuentran en el lugar para proceder con el desalojo. Mientras tanto, el presidente del Congreso local, Bernardo Ortega Jiménez, acusó que quienes están realizando los bloqueos son personas ligadas al crimen organizado. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.